Miren la situación, miren la situación, señores. Ahora mismo esto es en la escuela Luisa Nolasco de Michel. Creo que van a tener que evacuar la escuela con los niños. Miren, miren, miren la humedad. Todo el humo se está entrando para la escuela. Los nacionales haitianos me pegaron fuego a la caña que está detrás de la escuela. En la escuela Luisa Nolasco de Michel, esta es la situación. Se ha llegado de humo. Miren, los profesores desesperados, los niños. Sácame lo tuyo ya. Salga, mis hijos, el padre, salga. Salga, no vamos bajando a los niños. Los padres hemos tenido que venir a socorrer a los niños. Acaban de llegar los bomberos ahora mismo. Acaban de llegar los bomberos. Vayan para allá, mis hijos, vayan para allá. Miren cómo están los niños. Miren la situación en la escuela ahora mismo. Miren la situación en la escuela. Miren la situación en la escuela. Miren la situación en la escuela.